Bueno, ya era mucho, ya van toda la mañana estas fumigaciones a gran altura. Ya que teníamos el cielo limpio, después de la borrasquita y el viento se lo había llevado todo y nada, ya están fumigándonos a gran altura. Ahí hay uno y el compañero si lo cojo, ahí está, ahí está el compi. A ver que encajo, hasta la farola y arriba de la farola el otro, ahí está. Hoy contra él salga a gran altura. Acaba equivocado, no son dos, son tres. Son tres encima de la farola a mucha altura. El tercero. Uno a la izquierda. Otro justo encima de la farola. Y el otro enfrente de mí, ahí está. Los tres, el equipo completo, una vez más, fumigándonos, tirándonos venenos. Ahí hay dos que no se apreciarán. El tercero, que ha pasado antes, que os he mostrado. Y ahí está el cuarto. A ver si lo cazamos. A ver si lo cazamos, porque no veo nada con la luz del sol y están altísimos, casi no se distinguen. Pero es lo que hay. Cuatro en el cielo en el mismo momento. Y no son cuatro, que son cinco. Ahí tenemos al quinto. Justo pasando por detrás de la farola en este momento. Vea. Cinco aviones echando... Echando mierda. Uno, cira. Uno, dos. Y allí, que ya se han perdido en el horizonte, todavía yo los distingo con la vista. Dos más, son cuatro. Y el quinto, que está aquí detrás del edificio, no se puede ver. Vea. Parecía que hoy iba a ser un día tranquilo, pero tienen que reponer toda la química. Fijaros, la altura hoy es impresionante. La altura es impresionante. No me dejan guardar el teléfono. Habíamos contado hasta cinco y seis en el aire. Ahí, detrás de la farola. El sexto. Uno. Dos. Con el sol no lo vemos. A ver si cojo la farola. Una referencia o algo, porque vamos. No veo nada. Dos. Tres, cuatro y el que se fue. Debajo del sol. Ahí lo pillo. Uno. Los dos que se fueron por allí, son tres. El que desapareció por aquí, por detrás de los edificios, son cuatro. Cinco. Y por aquí tiene que estar el... Ahí está, que está muy lejos, el seis. Altísima altura, seis aviones fumigando al mismo tiempo. Y este... Este chentrail total. Pedazo de chentralazo que nos ha pegado. Ahora no se ve nada con el sol. Ahí están los pellitos que se pegan. Pop, 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 tú. Pedazo de chentralada. Ahí para continuar con la fumigación. Esto no hace ni... Ni seis minutos desde que han desaparecido los otros. Y ya tenemos aquí al amiguete haciéndole los famosos cruces. Es lo que tenemos en los cielos. Fumigaciones. Bueno, ahí tenemos el siguiente. ¿Cuánto? Ya he perdido la cuenta. El octavo. Bueno, a ver si este es el octavo. Vamos a ver si este es el octavo. Y ya tenemos... ¡Ah, bueno! TDAO. El león dormido y centráis en el cielo continuamente no han parado y centráis